... ... tan peligrosos No me gusta. No me gusta, no me gusta. No me gusta. La 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 la. La 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 la. Otra vez me encuentro. En tu lugar, tratezar. Fuera de esto. Les voy a conversar de algo primario de esto. Tierra universal del cielo y esto. Que nos va a llenar y vamos a volar. Donde hay tierras que nos buscarán del cielo. Me acompaña y nunca va a pagarse. Y yo voy. No necesito más que esto. Solamente acompañándoles. Me encierro y voy. Mil veces sepulturas enterradas en la cima de aquel monte. Que nunca buscó aquel hombre que no enseñó a vida. y no esconde. No la la la. No te esconde. No. No te vas a ir. A un lugar que no te va a llenar el alma. Que te quita la calma. Que te quita la calma. Y no me escuchas hablar. No te vas a ir. 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 Y si no quieres entiendas, no te damos atrás. Y si no encuentro en otra tierra, en otra esfera, por la ciudad no conoce nada más que solamente algunas perras, perras venidas que te quedan, tanta comercialización de corazones que no les queda nada. Está un vacío por dentro, no sale de ese punto capivento que no quiere ver más que su hueso. Lo agarran de su hueso y luego ya no rezo porque no quiero ni religión, ya lo confieso. Solamente el que queda atrás de estar aquí, buscando la fase que me pueda dar aquí. El que te quiero primero, por eso quiero seguir en la misma conectada con todos mis compañeros. Gracias. 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 Gracias.